¿Por qué te fuiste a Eccoavisa? ¿Crees que en Eccoavisa no te hubiesen dado la oportunidad de ser protagonista o algún papel más importante? El canal tenía otras prioridades en ese momento. No frenaron. ¿Con quién te quedas? ¿Con Claudia o con Erika? Erika tiene... es un poco especial a veces. ¡Eres complicada, Vélez! Te ibas a un estudio de grabación, te reías y tu mujer estaba aislada en un sol. Como el payaso. ¿Sentiste en algún momento que se podía ir? Este domingo, 10 y media de la mañana, por TC Mi Canal. Líder absoluto. Presentamos Emprendedor Pacífico. Si ya tienes un negocio establecido, financiamos su crecimiento. En el mejor lugar, lo puedes hacer. Tu banco banco.